El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo el Señor ¿A quién pues compararé los hombres de esta generación? ¿A quién son semejantes? Se asemejan a unos niños sentados en la plaza que gritan A otros aquello de Hemos tocado la flauta y no habéis bailado Hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado Porque vino Juan el Bautista que ni come pan ni bebe vino Y decís, tiene un demonio Viene el hijo del hombre que come y bebe y decís Mirad que hombre más comilón y borracho Amigo de publicanos y pecadores Sin embargo, todos los hijos de la sabiduría le han dado la razón Palabra del Señor San Pablo en este fragmento de la carta Que acabamos de escuchar Habla de cuando él era niño Cuando yo era niño hablaba como un niño Sentía como un niño Y razonaba como un niño Pero ahora Pablo se da cuenta que ya es mayor Y por eso acaba el fragmento Cuando me hice un hombre Acabé con las cosas de niño Hoy Jesús se queja de los que piensan como los niños Viene Juan el Bautista y se quejan Viene Jesús y se quejan Son niños En cambio, Jesucristo nos habla de los hijos de la sabiduría Que es este Pablo Pablo es el hijo de la sabiduría Que dice, ahora me he hecho un hombre Y lo que hago es amar como los hombres El amor del cual hoy Pablo nos está hablando En este fragmento tan conocido Pues me dice que La vida no sirve para nada si no amo Podría tener yo las lenguas de los hombres y de los ángeles Podría conocer todos los secretos Y todo el saber Podría ser una persona súper inteligente Incluso podía dar en caridad Dar a los pobres Todos mis bienes Incluso dejarme quemar vivo Pero si no tengo amor Dice San Pablo De nada me sirve O sea, el adulto La persona adulta La persona hombre La persona mujer Es aquella que ama Con el amor de Dios Que no se deja llevar Ni por su inteligencia Ni por sus capacidades Porque todo esto Si no amas no sirve para nada Y este amor Sabéis muy bien Que no es un amor cualquiera Sino que es el amor de Dios Que Jesucristo nos ha revelado Y por eso la novedad Del Nuevo Testamento Es como yo os he amado Amaros unos a otros No amar solamente Al que me ama Al que se porta bien conmigo Al que me cae simpático A mi papá y a mi mamá A mi hijo y a mi hija No, a todos Como Jesús Incluso aquel que se porta Como un enemigo Incluso aquel que le cae fatal Incluso aquel que no le conozco A este tengo que amar Y esto es ser hombre Solamente los niños Escogen lo que les apetece Lo que les viene en gana Lo que es su capricho Lo que es su 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 que Gracias por ver el video.